Tras un mes de éxito en su primera edición en León, Lustopía está a punto de llegar a su fin. Lustopía ha logrado repetir el éxito que desde hace varios años tiene en Monterrey y Nuevo León y ahora conquistar a los leoneses y a los visitantes de la zona Bajío. Recuerda que el último día para disfrutar de las luces, el ambiente y un gran espectáculo navideño será este próximo 8 de enero por lo que no puedes dejar pasar la oportunidad de obtener tus boletos y acudir acompañado de toda la familia. En Lustopía León podrás vivir una experiencia total de villa navideña donde todos tus sentidos te transportarán a la mejor época del año. Más de 200 figuras iluminadas, entre las que encontrarás muñecos de jengibre, esferas, regalos, patines y hasta un nacimiento forman parte de las atracciones a las que se suman un carrusel, un tobogán de nieve, zona comercial y de snacks. Hay diversión para todos pues además podrán presenciar espectáculos con artistas locales. Puedes consultar la cartelera en las redes sociales de Lustopía. No hay nada mejor que iniciar el 2023 en Lustopía León. El precio de los boletos va desde los 95 hasta los 270 pesos con paquetes especiales de 5x4 para que nadie se quede fuera. ¡Suscríbete al canal!